Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La mañana de este lunes 28 de noviembre, el secretario de salud del estado, José Antonio Martínez García, informó sobre la muerte de un menor de edad de un año y seis meses, quien falleció a causa de influenza. Y es que dijo que se le complicó el cuadro de esta enfermedad debido a varias comorbilidades que tenía de nacimiento. Por esa razón, invitó a los poblanos a extremar precauciones y además a asistir a los centros de vacunación que se han instalado en todo el estado para ponerse la vacuna contra la influenza, que estará disponible hasta marzo del próximo año. En lo que va del 2022, aseguró que se han contabilizado 194 casos de enfermos por influenza. La secretaria de Economía, Olivia Salomón, anunció la construcción del nuevo parque industrial que será instalado en San Martín, Texmelucan. Dijo que la licitación se lanzará en el 2023 y en ese mismo año iniciará la construcción de este parque. Además, se le dará prioridad a las empresas que son proveedoras de la armadura alemana Volkswagen y en segundo término a las textileras y empresas de otros ramos que quieran instalarse en este nuevo parque industrial. Con 62 votos a favor de los diputados de Morena, el PT y el Verde Ecologista y 48 en contra del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la reforma electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los diputados del bloque Juntos Haremos Historia dijeron que el INE sí se toca y se transforma. Mientras que los diputados de oposición aseguraron que esta reforma no pasará en el pleno de la Cámara Baja del San Lázaro porque no les dará los votos. Aseguraron que son un bloque bastante fuerte y sólido para evitar que pase dicha reforma. Entre otras cosas contempla que los consejeros electorales sean elegidos a través de votación por el pueblo además de la reducción del número de dichos consejeros y la transformación al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas INE. Tenemos una mala noticia, pues a los 66 años de edad murió Arturo Martínez Sabina, la voz oficial del Dr. Simi. Él grabó el famoso spot de farmacias similares, es lo mismo pero más barato. Además, el locutor de desdoblaje y periodista le dio voz al Dr. Simi por más de 20 años mediante anuncios y cápsulas informativas. Buenas noticias por sus paisajes y arquitectura. La capital de Puebla fue elegida este año para ser el escenario de hasta 10 producciones audiovisuales de acuerdo con el secretario de Economía Municipal Alejandro Cañé. Tras la presentación de las actividades de diciembre de 2022, el funcionario municipal de Itayoke la capital se ha vuelto la ocasión para importantes casas productoras entre ellas Netflix, Amazon, Apple TV y Lemon Films. Además, anunció que seguirán las campañas para promocionar todos los atractivos turísticos de la ciudad de Puebla y convertirla en un clúster en dicho rama. A fin de sancionar los salones sociales que permitan la venta de alcohol a menores de edad, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, modificará el código reglamentario para el municipio de Puebla. En una entrevista detalló que su intención es ampliar las facultades del gobierno de la ciudad para actuar contra los particulares que vendan y distribuyan bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Lo anterior debido a que actualmente la ley dicta al ayuntamiento que para poder sancionar estos espacios tiene que ser en sitio y en flagrante. Yo soy Jonathan Cabrera y te invito a leer nuestra información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.